Una de esas populares figuras es Patti Chapoy quien aparentemente colgó sus selfies y fue duramente criticada por los internautas. Las redes principales en donde el reto viral se ha manifestado son Facebook, Twitter e Instagram, esta última el interfaz donde supuestamente Chapoy se atrevió a develar cómo ha cambiado tras 10 años. Aunque no se puede saber con precisión quién fue el responsable de meter a la veterana conductora de espectáculos en el juego, pues la imagen fue compartida por medio de la cuenta de Ventaneando, lo que sí es seguro es que se excedió en el retoque. La periodista de espectáculos luce en ambas fotografías muy joven y radiante, ni siquiera una arruga nubla su rostro, lo único que cambia es el corte de pelo, pues supuestamente hace 10 años lo llevaba a la atura de los hombros, ahora es notablemente más corto su look. La sonrisa sigue siendo la misma, sus comisuras labiales permanecen intactas al paso del tiempo, ni una pata de gallo se asoma alrededor de sus ojos. La supuesta jovialidad en el rostro de la conductora de 69 años impactó a los internautas, quienes no creyeron que eso fuera verdad, pues en otras imágenes donde Chapoy se deja ver, claramente se asoman las imperfecciones de la vejez en su cara. Estos fueron algunos de los comentarios, lo que hace el dinero y las cirugías. ¿Y los filtros? Yo no le creo a esa imagen, mucho Photoshop. La señora está muy conservada y finalmente su trabajo es lo más importante. Claramente la crítica se dividió entre los que creyeron en la veracidad de las imágenes y aquellos que aseguran que la conductora abusó del Photoshop. Con información de Instagram, arroba ventaneando, y Grupo Fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.